Néstor Lorenzo emocionó a toda Colombia y el mundo tras la gigante goleada de Colombia ante Panamá. El entrenador argentino habló de James y su objetivo en esta Copa América. Así empezamos con un video más de gol viral, arrancamos con toda la info deportiva. La selección Colombia le pasó por encima a Panamá con la goleada 5-0 en el State Farm de Glendale, Arizona, en el que demostró una vez más que pueda ganar la Copa América y en semifinales tendrá un duro reto, en el que deberá eliminar a otro candidato al título. El técnico Néstor Lorenzo destacó la victoria, pero dejó claro que no fue un triunfo sencillo. También dedicó unas palabras al rival y dejó claro que, más allá del resultado, siempre habrá cosas por mejorar en la plantilla, sobre todo en la parte física por la cantidad de encuentros. El próximo partido de la selección Colombia en la Copa América será el miércoles 10 de julio en Charlotte, en el Estadio Bank of America, y el ganador irá a la final el domingo 14 del mismo mes en Miami, mientras que el perdedor disputará el tercer puesto un día antes, el sábado 13. Fue duro desde lo físico, el encuentro en el Arizona se destacó al principio porque los panameños pararon a los colombianos a punta de faltas, juego fuerte y bajarle a la presión de la tricolor, que en 8 minutos del primer tiempo resolvió la llave a favor y siguió de largo. Néstor Lorenzo afirmó que esos detalles hicieron del compromiso algo complicado. El partido no fue tan fácil como lo dice el resultado, fue duro desde lo físico, Panamá es un equipo que tiene un sistema que lo maneja bien, le falta un poco en la terminación y allí fuimos efectivos. En la rueda de prensa, el entrenador argentino fue claro al decir que la goleada no significa que el equipo colombiano pasó por encima. El partido no fue cómodo, no nos floreamos, con ese abultado resultado pareciera que fue un baile y no fue así, la verdad. Respecto a la parte física, una de sus preocupaciones explicó el tema del cansancio en algunos hombres. Estamos jugando cada 3 días y las cargas se van sintiendo, con el otro grupo tenemos desventaja, 4 días que son para ellos de descanso y con los que vamos ahora a jugar estamos igual, pero creo que lo estamos manejando de la mejor manera, hicimos todos los cambios así que vamos a llegar bien. Lo que le falta a Panamá, el técnico de la selección Colombia, en medio de las preguntas sobre la goleada, la superioridad y el juego de sus dirigidos, ratificó que lo que vio en el compromiso en el State Farm fue otra cosa. No hay 5 goles de diferencia, no me parece que eso fue real en cuanto al juego. Colombia se plantó con autoridad, buscó y encontró el partido a los 15 minutos. Eso da tranquilidad porque Panamá iba a buscar y dejar espacios atrás. Podría haber pasado lo que pasó con Uruguay, que estuvo igualado hasta el final. Lorenzo felicitó a su colega en los canaleros, Thomas Christensen, así como también mencionó lo que le faltó a los panameños para pasar de ronda. Valoró mucho el trabajo del técnico, es un equipo que juega, tiene mucha potencia física y lo que le falta es jugadores que estén en equipos más importantes para obtener calidad. En lo personal dos asistencias más, el máximo asistidor en el torneo y superó al Carlos del Pío Alderrama. Es un orgullo muy grande, hicimos un buen partido. Sabíamos que si no salíamos bien iba a ser un rival duro, bueno, salimos de muy buena manera, hicimos los goles rápido y se pudo controlar el partido después. Estamos viendo que hay ya sociedades muy establecidas, por ejemplo la suya con Córdoba. ¿Desde el calentamiento estaban trabajando? Sí, sabemos que yo no he aprovechado las oportunidades. Todos, todos los que han entrado han hecho las cosas bien. Creo que tenemos feeling con todo el mundo y estamos jugando por una buena fase y eso es importante. Los resultados están, pero ¿qué podemos destacar de esta selección Colombia? ¿La entrega nunca baja, no menosprecia al rival? Sí, con el rival que sea, jugamos con mucha intensidad, con muchas ganas, querer ir para frente siempre, tener el control del partido, eso es importante y hemos hecho las cosas bien hoy. Gracias, gracias. ¿Qué hace Néstor Lorenzo para que este tipo de jugadores que pensábamos que habían perdido su nivel, hoy en la selección Colombia, brillen de la manera como lo hacen? ¿Qué tiene Lorenzo con los jugadores de la selección? No, nada. Yo siempre digo que el equipo los potencia, ¿no? Cada uno, o sea, hay momentos en que sabemos que en el fútbol, que es un juego de 11 jugadores, muchas veces 10 tienen que jugar para uno y tienen que estar dispuestos a jugar para uno en algún momento. Pero cada uno de los 11, o cada uno de los, o ese, ese cada uno, tiene que jugar para los 11, para el equipo. Y eso es lo que muestra este equipo, la actitud que tiene y cómo se matan todos por el compañero. Y eso fue lo que se trabajó mucho desde el inicio y creo que no es nada descabellado ni nada raro. Creo que es la manera en que siento yo el liderazgo a partir de la dirección técnica, ¿no? Y gracias a Dios estamos bien en eso. Partido a partido. Partido a partido. O sea, es ilusorio decir semifinal, final, cuarto de final, te puede pasar cualquier cosa y el objetivo es ganar el próximo partido. El partido más importante es el próximo. ¿Te atreverías a escoger un rival más allá del resultado de esta noche? No, no, lo de escoger un rival no corresponde. Creo que son dos grandes equipos, dos campeones. Y cualquiera de los dos es candidato a ganar la copa, ¿no? Así que no, elegir, no. Ya jugamos contra los dos y bueno, competiremos con el que nos toque. No hay cinco goles de diferencia, ¿no? No me parece que esa haya sido la diferencia real en cuanto al juego. Pero sí, Colombia se plantó con autoridad, jugó, buscó lo que pudo y encontró el partido. A los 15 creo que íbamos 2 a 0 ya. Eso es una tranquilidad en el sentido de que Panamá tenía que salir a buscar e iba a dejar espacios atrás, ¿no? Pero bueno, podría haber pasado lo que pasó con Uruguay, que estuvo parejo hasta el final. Yo valoro mucho el trabajo de Christian, se lo dije el otro día, se lo dije a él también. Es un equipo que sabe a qué juega, que tiene mucha potencia física y que bueno, de pronto lo que le falta es jugadores que jueguen en equipos más importantes para que se fogeen un poco más. Pero tiene calidad y es un equipo que tiene futuro, ¿no? Yo sé que los jugadores no quieren salir cuando están jugando bien, pero ¿no era mejor personalmente sacar a James en el medio tiempo cuando 20 minutos faltaban para darle descanso y evitar una lesión para el partido de semis? Sí, ya lo dije antes, ¿no? Uno tiene en cuenta todo eso, le pregunta, eso es un poco un plan que está, que lo estamos viendo minuto a minuto y por eso salió a los 65, podría haber salido. Pero él necesita jugar también, él quiere jugar y el equipo lo necesita y nosotros necesitamos que él haga de la manera que lo hizo, ¿no? 60, 65 minutos, está bien. Acá falta Falcao, falta Cuadrado, son jugadores del grupo, son jugadores nuestros del grupo y yo sé que ellos están también disfrutando de este momento y en cualquier momento pueden volver, ¿no? Me puso muy contento también poder poner a Borja, a Miguel, estaba esperando el momento porque uno, otra cosa que es importante para el entrenador es poner al jugador para que triunfe o para que fracase, ¿no? O sea, generarle un contexto que sea favorable para él y de eso tenemos mucho cuidado. Y ahora, nuevo recital de James, James Rodríguez, claro, qué pegada, qué pegada, James, 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 claro. ¿Dónde decía James? En el Boomfeld de Falcioni. Claro, qué pegada. Y cuando tenés así la subida, en este caso James, la tiene endiablada y tenés la pelota parada casi medio gol, ¿eh? Aparte Fede va fuerte, efecto, es como no es que, tiene altura para darle tiempo a los defensores el arquero dice voy salgo a mí igual me gusta más cuando tira a los centros del lado de su pierna la otra la del gol que mostramos reciente de córdoba tiene que forcejear ir a meterle claro cambio la otra se le abre a los defensores y la vení de frente y si pones el cuello firme adentro pero está en un momento extraordinario jugador de selección absoluto porque en san pablo tiene a lo largo de este 2026 partidos muy poca participación no estuvo bien la está rompiendo en la copa américa y lo decíamos hace un ratito a sus 32 años tienen los últimos cuatro años everton fútbol de catar un paso por el limpiaco de iglesia y también ahora en san pablo es decir una carrera extraña en este momento para james que está como creo que el renacimiento que fue el gringo que es el renacimiento de su carrera el lanzamiento de su carrera sí exacto lo dijimos lo que más se dice la boca dicen que sí no creo que lo ofrezcan aparentemente no llegaría claro pero si es verdad que james estaba buscando volver al fútbol sudamericano bueno pues sabía que esta copa américa era muy importante para él era levantar esta mala imagen que viene teniendo en el san pablo y salió para dejarle un rato la cancha juanfer quintero que también dejó sus pinceladas que va a ser de la vida de juanfer vuelve no a racing no no creo estuvo hubo algún coqueteo con river mirá que con roger decían lo mismo y ahora parece que racing está buscando reubicar dentro de racing y bueno amigos qué opinas sobre estas noticias del día de hoy déjanos tu opinión en la cajita de abajo y nos vemos pronto con más info aquí en gol viral